Pese a los recortes y bloqueos por parte del Estado y la Federación, el gobierno municipal cumple con la niñez y juventud de Chimalhuacán, afirmó el alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez durante una gira de trabajo en el corte Escalerillas, Ejido Santa María, donde inauguró infraestructura en dos escuelas de nivel básico. El mandatario local acudió a la primaria México Prehispánico, donde se construyeron dos aulas tipo U2C con un monto de inversión de 1.2 millones de pesos para beneficio de 650 estudiantes y 18 profesores. Posteriormente visitó la secundaria también denominada México Prehispánico para inaugurar una techumbre realizada con un presupuesto superior a 1.8 millones de pesos a fin de favorecer a 190 alumnos y 6 docentes. Celebro también junto con ustedes esta magnífica obra. Contribuirá a brindar las mejores condiciones sobre todo en materia de educación física, sobre todo en el uso del patio sin la inclemencia del sol y de otros fenómenos meteorológicos. Román Bojorquez indicó que la obra pública continúa en Ejido Santa María, donde se llevan a cabo trabajos de infraestructura hidráulica, sanitaria y educativa. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.